She's dying to survive, I don't know what she's made of, I would like to be that brave Cinco minutos para poder dar más, proyecta poco a poco en paz, cinco minutos más La clave de esto es no pensar de más, si así podrás dar más, continuarás dando cinco minutos más Cinco minutos para poder dar más, proyecta poco a poco en paz, cinco minutos más La clave de esto es no pensar de más, si así podrás dar más, continuarás dando cinco minutos más Cinco minutos que necesito darme para no caerme, así nunca levantarme y por siempre mantenerme Escribir es más difícil cuando no soy sincero, aquí la idea es improvisar desde que parte el cero No me refiero al free, hablo de lo que provoca el beat en uno, son miles de frecuencias y sensaciones que consumo Son cinco minutos y cinco minutos más, así no me vuelvo loco y voy tranquilo en el compás Reviso bien el piso que piso desde el inicio, si yo fuera Dios, el rap sería el paraíso El tiempo es largo, pero prefiero el trago amargo, de sorbo a sorbo, así el estorbo no lo cargo Me alegro estar tratando de hacerlo bien, mi rap no depende de criticar a alguien Escribo y me supero a mí mismo, tengo optimismo, desde que empecé aún no conozco el conformismo En el PC en el baño, mi escuela escribo, no me estoy alumbrando ni que me conozca en vivo La idea es que me escuche, que me entenda allí, que le guste y si no me respeta no te trataré de usted Las maniobras más raras son muy buenas y son claras, me gusta diferenciarme, no me chapo en dos caras El ser directo e ir al blanco no encuentro distinto, no dependo de crítica artística en mi recinto Cinco minutos para poder dar más, proyecta poco a poco en paz, cinco minutos más La clave de esto es no pensar de más, si así podrás dar más, continuarás dando cinco minutos más Cinco minutos para poder dar más, proyecta poco a poco en paz, cinco minutos más La clave de esto es no pensar de más, si así podrás dar más, continuarás dando cinco minutos más Y así es como las cosas crecen desde adentro Sin un miedo elemental es no quedarse en el intento Forjar lo tuyo, transformar hojas en sonido Arrojar decibel ensangrentado a tu sonido Los cinco minutos son pa' pausar y descansar Pensar muy bien las cosas antes de acor y traspasar Informaciones a personas que dan su tiempo Que gastan sus monedas pa' escucharte y darte aliento No tengo más que una pista y un sentimiento Pero con eso hago más que la de navarriento Hay cosas tan sencillas que nadie las ve A veces están al lado pero es al revés Es cosa de paciencia, de minutos diminutos Por eso me detengo a descansar cinco minutos Y pensar bien las cosas Y pensarlas bien Fora Cinco minutos para poder dar más Proyecta poco a poco en paz cinco minutos más La clave de esto es no pensar de más Si así podrás dar más continuarás dando cinco minutos más Cinco minutos para poder dar más Proyecta poco a poco en paz cinco minutos más La clave de esto es no pensar de más Si así podrás dar más ¡Gala! Gracias por ver el video.